Y va para mi comar, el soñador de Oaxaca Saka chishe o, ya in da yo, go ni a koni yo, sumi un ya no, koni shi o po shi Saka chishe o, ya in da yo, go ni a koni yo, sumi un ya no, koni shi o po shi Y no llores, amor con amor se paga Saka chishe o, ya in da yo, go ni a koni yo, ra in da yo, no, koni shi o po shi Saka chishe o, ya in ta yo, itE1. ¡Sacundan y vayú! ¡Niagocuñoyú! ¡Niagocuñoyú! ¡Bichicuabú! ¡Siracuñimíú! ¡Sacundan y vayú! ¡Niagocuñoyú! ¡Niagocuñoyú! ¡Bichicuabú! ¡Siracuñimíú! ¡Niagocuñoyú! ¡Sibiyoyanú! ¡Niagocuñoyú! 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 ¡Niagocuñoyú!